¡Suscríbete al canal! En dos violines es la versión de, bueno, pieza de Guillermo Velázquez. El son arribeño es diferente. Primero porque son dos violines regularmente y la instrumentación también cambia. La lírica es muy importante aquí. Es una pieza cortita, pero vamos a hacer los dos violines. Espero les guste. Este es el Hichulense. Muy importante mencionar que esta pieza está en Re. ¡Vámonos en velocidad real con el primer violín! Vamos a hacer los dos violines. Tranquilino. Bueno, deje de una vez les presento aquí el cambio que ha dado Tranquilino. De un gatito pequeño a esto. ¡Vean nomás! ¡Vean nomás, queridos amigos! ¡Votea para allá! ¡Saluda a la audiencia! Tranquilino. No se puede ver muy bien, pero bueno. Se parece al solobín un poquito. Bueno, ya. Ya te presenté, ¿eh? ¡Saludos! ¡Saludos! Bueno. tiempo real chichulense violín 1 las vueltas son lo complicado aquí ahorita van a ver ustedes bueno espero que se ha entendido que se fue la velocidad real el violín 1 bueno vámonos ahora en la parte lenta empezamos como les digo está en re empezamos con el fa sol fa sol la un arco hacia abajo y otro hacia arriba ok va de nuevo desde arriba ok vamos otra vez desde arriba entendido sacar esa frase bueno la segunda frase es que es lo mismo hasta al final hay un pequeño cambio una variación pero bueno aquí va la segunda frase que empezamos todo igual todo igual a las de la única overación afinados obviamente bueno si gustan hacerlo con la cuerda de mí al aire yo me acomodo hacerlo con el cuarto dedo pero ustedes sabrán Ahí va otra vez, una vez más, ambas vueltas son vueltas repetidas, así que aquí va. Ok, ¿se entendió hasta ahí? Y repiten otra vez las dos frases, ok. Para quedar hacia arriba yo hago esa ligadura, ¿eh? Do, ni, do, re, ligados hacia arriba. Si, la, y así quedamos, nos acomoda para empezar la segunda frase hacia abajo. Bueno, también la otra la pueden terminar hacia arriba para empezar ambas frases hacia abajo, ¿me entiendes? Sería igual, más o menos la misma idea, ¿no? Mi, do, do y, perdón, re y do ligados. Entonces sería, mi, re, do ligados. Si, mi, re, mi, re y do ligados. Mi, re, otra vez. Mi, re, do ligados. Mi, re, ok. Espero que se haya entendido. Eso sería el primer violín en esta que es un solo dibujo. Vámonos con el segundo violín. Misma frase, pero segundo violín. Ustedes van a ver qué bonito es escuchar pues ambas cuerdas en esta pieza del Gichulense. Bueno, aquí va tiempo real, segundo violín. Como ustedes se dieron cuenta, la frase es exactamente la misma. No hay ninguna variación de notas. Es exactamente, la primera y segunda son exactamente idénticas. Aquí va la parte lenta. El segundo violín. Re, mi, re, mi, fa. Acuérdense, fa es sostenido siempre, ¿ok? Re, mi, re, mi, fa. Re, mi, re, mi, fa. Mi, fa, mi, fa, sol. Mi, fa, mi, fa, sol. Fa, sol, fa, sol, sol. Le, le, do. Sostenido. Si, le, sol, fa. Ok, va de nuevo. Fa, sol, fa, sol. Le, le, do. Si, le, sol, fa. Ok, va de nuevo desde arriba. Ok, lento. Esas son las notas. Re, mi, re, mi, fa. Re, mi, re, mi, fa. Re, mi, re, mi, fa. Mi, fa, mi, fa. Mi, fa, mi, fa, sol. Mi, fa, mi, fa, sol. Fa, sol, fa, sol. Le, 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 do. Si, le, sol. Fa, fa, va de nuevo. Igual, el fraseo del arco es el mismo. Entonces sería do, si, la, ligados hacia arriba. Si, la, sol, fa. Ambas veces. O sea, do, hacia abajo. Si, la, ligados. Son, fa. Y así empezamos. Nos queda para empezar hacia abajo. Bueno, espero que se haya entendido, mis queridos amigos. esta es el hichulense bueno aquí van ambos ambas cuerdas primero y segundo violines en en el hichulense tiempo real ok termina igual así que espero que les haya gustado mis queridos amigos este fue el hichulense un saludo para todos mis amigos de la huasteca a don guillermo violasquez especialmente un saludo para ellos un abrazo y nos vemos hasta la próxima muchísimas gracias por llegar hasta el final de este vídeo eso me demuestra tu interés sobre este sencillo trabajo que realizo y comparto contigo con mucho gusto la huasteca es una hermosa región lo sé y su música también lo es aunque yo nací en michoacán puedo decir también con mucho respeto que me siento huasteco de corazón recuerda que lo más importante no es competir hay muchos que saben más o menos que tú sino compartir lo que sabemos no olvides darle un like o me gusta este vídeo antes de que termine eso me ayuda bastante y suscribirte a mi canal también si aún no lo has hecho si deseas apoyarme con alguna donación puedes también hacerlo a través de mi cuenta de paypal que está en la descripción de antemano te lo agradezco muchísimo es una mujer bonita